Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Ernesto Hermosillo Seifert, el presidente del Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, muy contento. Ya no sé si más contento que cansado, pero una semana realmente muy, muy intensa. Desde el lunes estuvimos ahí en la ciudad de Monterrey, pues con todo lo que es el Consejo Mexicano de la Carne y el evento marco que tenemos ahí cada dos años, que es la Expo Carnes y Lácteos 2023. Muy interesante, muy contenta los asistentes y participantes y realmente fue una gran feria, 24 mil metros cuadrados de piso de exposición. Muy, muy interesante, más de 10 mil asistentes y bueno, pues eso nos hace redoblar esfuerzos para la siguiente que será dentro de dos años ahí mismo en Monterrey. Coincido contigo, contento, pero cansado y todavía es temprano, mi estimado Ernesto, así que tenemos un viernes todavía por delante, largo. Pero bueno, siempre es un gusto trabajar, estoy seguro que tú también lo haces apasionadamente. Oye, ¿y cómo es la industria de la carne hoy en México? ¿Cuál es la dimensión? Ahorita estoy viendo los datos, por ejemplo, del Inegi, obviamente las actividades primarias que se refieren, digamos, a donde se mueve pues la actividad que tú representas, 3.8% y dentro de ello, por ejemplo, pues la cría y explotación de animales representó el año pasado 363 mil millones de pesos. ¿Cuál es la industria de la carne en México? Sí, mira, bueno, pues yo creo que los asociados y socios que pertenecemos al Consejo Mexicano de la Carne, estamos hablando de alrededor de 100 empresas, estamos en la parte industrial, dentro de todo lo que es la cadena de valor, estamos en la parte de transformación. Y, bueno, pues algunos datos que tenemos ya al cierre del 2022, hubo una producción en total de todo lo que es las proteínas cárnicas de poquito menos de, pues son 9 millones de toneladas, de los cuales el pollo fueron casi 3.800, en el bovino fueron cerca de 2.200 y en el focino 1.700 alrededor. Esto es en cuanto a producción. Y, bueno, pues el incremento que tuvimos fue de poquito menos del 3% comparando el 2022 contra el 2021, lo cual fue un año bastante interesante, aún y a pesar de, bueno, pues todos los abates que hemos venido teniendo, ¿no? Empezando por algunas enfermedades como la influenza aviar, que ha causado, pues que haya sacrificado una cantidad importante de aves, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Claro. Y eso te quiero preguntar, porque fue un año también de inflación, ¿cómo se va dibujando el 2023? Digo, tenemos los datos, obvio, del Inegi, pero ¿cómo estás viendo que en el caso de la carne que es tan importante en la dieta de los mexicanos se va dibujando este año? Pues mira, yo considero que, sobre todo con los precios internacionales, recuerda que hay una serie de variables externas y unas internas que tienen que ver con la inflación. Obviamente los temas geopolíticos, la guerra, las mismas enfermedades, en este caso la influenza aviar, también hubo algo de fiebre porcina años anteriores, los precios, los fertilizantes, el maíz, en fin, son variables exógenas que no controlamos, ¿no? Aunque sí tenemos algunas que son inherentes aquí a nuestro país, ¿no? En temas de fletes, combustibles, la misma seguridad o inseguridad nos hace un factor inflacionario porque nos agrega costos y nos resta competitividad. Yo considero, para contestar la pregunta, considero que estamos llegando a un nivel en donde por lo menos ya vamos a entrar en una estabilidad. Ayer me preguntaban, oye, ¿entonces ya van a empezar a bajar los precios? A mí se me hace muy complejo que empiecen a bajar, ¿no? Pero por lo menos ya no van a continuar esta escalada de crecimiento y deben de llegar a tender a estabilizarse. En eso es lo que estamos trabajando. Y bueno, parte de lo que promueve el Consejo es buscar la competitividad a través de diferentes herramientas, buscando que el consumidor tenga proteína animal en tiempo disponible, en calidad, obviamente con cuestión sanitaria, que eso es básico e importantísimo para nosotros, y finalmente en precio, ¿no? Entonces en eso es lo que estamos trabajando y yo considero que debemos llegar ya a un periodo estable. Sin duda. ¿Y qué tanto, porque además es muy interesante, digamos, la simbiosis que tenemos sobre todo con Estados Unidos, ¿cuánto exportamos, cuánto importamos, cómo está esa parte de la mezcla, digamos, de la proteína animal que comemos los mexicanos? Mira, en el caso de la res, somos completamente autosuficientes. Prácticamente el consumo nacional aparente que tenemos se ve excedido en alrededor de un 10% por la producción primaria. Eso nos da una posición de ser un país exportador de carne de res. En el caso del cerdo, por ejemplo, ahí tenemos un reto muy importante porque, pues del 100%, vamos a verlo así en términos para entenderlo, del 100% de lo que se consume en este país en toneladas de res, más o menos tenemos que importar el 40%. Ahí tenemos un gran reto. Inclusive estamos buscando trabajar en algunos procesos también de proveeduría nacional pensando en el largo plazo porque pues sí es una cantidad importante, ¿no? Y a diferencia en el pollo, en el pollo estamos hablando de que tenemos que importar el 20% de lo que se consume en este país. Y bueno, pues últimamente, en los últimos años hemos estado trayendo producto de Brasil a través de los programas de la Secretaría de Economía de CUPO. Y eso es lo único que nos hace porque de repente la gente piensa ¡Oye, esto vas a traer más pollo! No, no es más, es lo mismo. El problema, la situación está... Estamos haciendo unas sustituciones. En lugar de comprar de todo a los Estados Unidos, estamos también trayendo de países alternos en donde, bueno, pues de alguna manera los estamos sustituyendo estas compras de un país por otro y sobre todo, de alguna manera también controlando o administrando más el precio. Porque tú sabes que cuando tienes un solo proveedor, pues ahora sí que a como se pueda la negociación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nos permite tener mejores posiciones de negociación para la compra. Claro. Oye, ¿y qué tanto o cómo ven ustedes el tema de las importaciones de Brasil, de Argentina en términos de carne de res? ¿De res? Sí. Mira, en el caso de Brasil, bueno, pues el AVE ya tenemos como desde 2017 trayendo... Lo que me decías. Estaba sustituyendo exactamente este de Estados Unidos, ¿no? En el caso del cerdo, pues bueno, se pusieron los protocolos, se hicieron las hojas de requisitos sanitarios. No hay que yo tenga información al momento. Sé que viene un contenedor, pero sin embargo, al día de hoy en Cerdo de Brasil no ha entrado producto. Y en el caso de la red, pues bueno, aún no tenemos un protocolo sanitario. Estuvimos hace dos días con Francisco Calderón Elizalde, que es el nuevo director en jefe de Senacita, y nos comentó de que iban a trabajar en este protocolo para las redes de Brasil. Sin embargo, ahorita, pues no la conocemos, ¿no? Y una postura muy importante, y lo hice, menciono ahí en la toma de protesta, que pues fui elegido un año más para mantenerme ahí dirigiendo el Come Carne. Precisamente es, el consejo es básico que se cumplan y que se respeten los protocolos sanitarios. Tenemos un estatus sanitario muy alto, México como país, y debemos de trabajar todos juntos por mantenerlo. Entonces, en ese sentido, yo les decía también a algunos medios hace unos días, si vamos a estar hablando de Brasil o si vamos a estar hablando de Argentina, quiero entender que ya pasamos la condición sine qua non que tenemos, ¿no? Que es mantener, respetar y obviamente honrar nuestros protocolos sanitarios. Y en el caso de la red de Argentina, también, para complementarlo, bueno, pues tampoco hay entradas aún. Sé que hay algunas empresas que traen este proceso, sin embargo, al momento no tengo conocimiento de que ya haya habido alguna carga que haya entrado, ¿no? Entonces, básicamente ese es el estatus. Pero también sí quise poner un poquito en perspectiva, porque a veces, digo, pensando en la red, somos autosuficientes, tenemos una calidad, pues de primera, tanto que estamos mandando productos a países de primer mundo. Entonces, de alguna manera tampoco tendríamos, cuidando los protocolos sanitarios, tampoco tendríamos por qué asustarnos, ¿no? Por supuesto. Pues Ernesto, te agradezco mucho por contarnos el panorama y sobre todo, pues en un tema sensible, claro, a los bolsillos de los mexicanos. Te agradezco mucho. Encantado, Rodrigo, y a tus órdenes. Ahí escuchamos a Ernesto Hermosillo Seifert, el presidente de Come Carne, que como ya nos decía él, lo eligieron un año más, del Consejo Mexicano de la Carne.